Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa, pronósticos y predicciones del partido que por la jornada 28 van a jugar Tigre y Banfield van a entrar en la Libertadores, en la Liguilla Pre-Libertadores, la juegan los dos, el que gana, está ahí nomás pero antes que nada quería decirles que abajo, en el link que hay abajo en las vías de comunicación está la página web para que entren pueden, entran ahí, cliquean ahí, a la derecha de arriba, se loguean con Facebook, Twitter o con Gmask, con Google o con Mail y pueden subir información del equipo que quieran, de cualquier equipo del mundo, cualquier cosa que les interese a los fútbol fanáticos va a subir con su avatar, con su nombre, todo y participan y son los hacedores de la página que es la página de los hinchas de los fútbol fanáticos así que espero que se logueen y que vayan subiendo información y la vamos a ir publicando así que bueno, volviendo al partido, el equipo matador viene de perder en cancha del bicho 2 a 1 y de empatar 1 a 1 con San Lorenzo, le dio el primer cachetazo a San Lorenzo para dejarlo ahí muy complicado con respecto al campeonato y Banfield viene de empatar 0 a 0 con Racing y ser goleado por Boca, pero es la lógica pero empató 0 a 0 con Banfield, así que está ahí encaramado para poder clasificarse a la copa, a la liguilla prelibertadores digamos, tiene que ganar hoy, tiene que ir a la cancha de Tigre, que no es algo sencillo Tigre va con otra vez Javier García, ya vuelve al marco del matador después bastante le costó volver a Javier García Martín Galmarini, Leandro González Pires, Juan Carlos Blengio, Erick Odoy, Facundo Sánchez, Joaquín Arzura, Horacio Orsan Jorge Rodríguez, Federico González y Carlos Luna, el chino, los de Alfaro Banfield va a ir con Enrique Boloña, Gonzalo Bettini, Nicolás Bianciarce, Fabián Noguera Luciano Sibeli, Nicolás Domingo, Iván Rossi, Walter Erbiti, Mauricio Cuero, Lucas Beatriz, Giovanni Simeone y Facundo Castillón, Vivas, que pone para ganar, le va a costar ganar igual pero bueno, pone un equipo con 3 delanteros, Beatriz o Cuero, Simeone, vamos a poner que delantero y Facundo Castillón es un delantero que no le hace un gol a nadie, pero es delantero el estadio José de la Giovanna, el árbitro Andrés Merlo, hora 16.15 de inicio con respecto a los pronósticos y predicciones, va a ganar el equipo matador el resultado que vemos nosotros es un 2 a 1, el que más posibilidades tiene de marcar es el chino Carlos Luna, repito, abajo están las vías de comunicación entren en la página, loguéense y suban lo que quieran, previa, pueden ser noticias de su equipo, de otro equipo, del equipo que sos hincha de Europa noticias de cualquier cosa que le pueda interesar a un fútbol fanático ahí la podés volcar y nosotros la publicamos a la derecha te suscribís al canal, abajo como digo, tenés las vías de comunicación a la derecha